El mundo comenzó a finales del 2019 a vivir una trágica situación que rápidamente se propagó a otros países. Nuestro México no fue la excepción, como tampoco la región a la que pertenecemos y nuestra querida ciudad, la Piedad Michoacán, tampoco fue ajena a esta historia. Como mexicanos hemos transitado por infinidad de pasajes que a lo largo de la historia han golpeado y avasallado a nuestra raza. Sin embargo, una y otra vez nos hemos levantado como nación, con la grandeza de los seres humanos que somos, herederos de una gran estirpe que ni el mestizaje pudo frenar. Un grupo de piedadenses nos hemos reunido para poner en común nuestro talento, nuestra creatividad, infraestructura, recursos y buena voluntad para desde aquí lanzar un mensaje de amor y esperanza a nuestra ciudad, estado, país y el mundo entero. Con este mensaje sencillo, pero nacido desde el corazón de todos aquellos que decidimos involucrarnos para lograr este fin, deseamos fervientemente que sirva de inspiración, esperanza y aliento para ir por la conquista de un nuevo mundo al que nos lanzó el desafío que vivimos, pero que tampoco nos derrumbó. Fuerza México Fuerza México El origen te marcó la fusión de dos vuelturas, dos historias que parieron mi vida. Fuerza México Una raza que surgió del mestizaje Un carácter con orgullo y con coraje En un solo corazón Fuerza México Fuerza México El camino está adelante Y la sombra no te espante Ni la oscuridad Fuerza México Fuerza México Que tu espíritu guerrero Le demuestre al mundo entero Tu grandiosidad Fuerza México Fuerza México Fuerza México ¡Fuerza México Fuerza México Compartamos nuestro cielo Fuerza México 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 Gracias.